A ver, ahora os vamos a enseñar las hojas que cogimos ayer de alubias, la que tiene chamay, no te chamay después de 24 horas. Vamos a, para que veáis cómo se han deshidratado y esta que vamos a hacer ahora es la hoja que solamente tiene químico y dóblala, dóblala para, bueno, vete desmedulando todo, dale vueltas, dale vueltas, vale, dale vueltas. Esta es la que tiene químico, para que veáis cómo se ha quedado la hoja después de 24 horas, vale, vale, venga, ya vale. Y ahora coge la hoja que tiene chamay y dóblala, a ver lo que pasa. Os dais cuenta que no está deshidratada, que no se rompe y que la hoja no tiene nada que ver con el comportamiento. Ahí la veis, la hoja deshidratada, una hoja todo es polvo, derivado por el tema del nitrógeno y la otra por el tema de chamay, ya la veis, se ha quedado después de 24 horas, pero ahí veis cómo está la hoja, perfecta. Vale, otra experiencia más para demostraros que hace falta menos agua y menos químico.